Hoy, 25 de noviembre, se ha vuelto a celebrar un año más el evento mayor online de marca personal en España, Personal Lab Branding Day. Hemos hablado sobre si las nuevas tecnologías son amigas o enemigas de la marca personal. En mi opinión, no son excluyentes, sino que redes sociales o inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más visibles, a escalar nuestra marca personal, a llegar a más gente y a automatizar procesos. Y en modelos de negocio B2B siempre llega un momento en el cual tomar un café con el cliente, relacionarse con las personas, no lo sustituirá nada del mundo, al menos de momento. Así que la tecnología nos tiene que ayudar a transmitir esta imagen de marca, los valores que queremos transmitir, y la inteligencia artificial a ser más eficientes en el proceso. El cliente o la audiencia no nos tiene que ver como si escribiera un algoritmo, sino un mensaje personalizado, adaptado a las necesidades one to one de nuestra audiencia. Esa ha sido mi opinión y espero que os haya gustado.